Me has dicho, ponte una mascarilla para actuar con los ministros. Pues me he traído la mascarilla de robar. Estas mascarillas tienen dos lados. Estas mascarillas tienen dos lados. ¡Yo! Tienen dos... Tienen arriba y abajo las mascarillas. Aquí estoy, en la parte de abajo. Reconoces dónde está arriba. Ya estoy en la parte de arriba. Y entonces te la pones con el arriba para arriba y el afuera para afuera. Arriba, lo que es arriba tiene un alambrito. Pues porque gente que tiene la nariz muy grande como yo, pues lo necesita para darle forma a la mascarilla. Yo no he pactado con los independentistas. ¿Ves? Mentira. ¿Ves? Mentira. Yo no he encontrado que exista una ciencia para esto. Tenemos que seguir tomando, digamos, medidas en el sentido de medir cosas. A ver, venga. Te voy a poner un metro. Entre nosotros dos hay ahora mismo un poco más de metro y medio. Habrá que volver a medir. O sea, ¿quién te manda algo? Te manda un metro. Tenemos que medir mucho más. Hay unos números que existen, sabemos algunas cosas. Yo sé que se pone una por nueve igual a nueve. ¿Qué sería lo siguiente que tenemos que saber? Ahora nueve por dos, ¿quién lo sabe? Que ahora conocemos cosas diferentes que antes no conocíamos. Por ejemplo, que tienes que saber que si te pica un ojo y lo aguantas quizás un minuto o medio y no te ponen nervioso, te va a dejar de picar el ojo. Podemos estar tranquilos siempre y cuando nos mantengamos en nuestro balcón y mantengamos nuestra actividad dentro de nuestro balcón y no hacia afuera de él. No lo hemos encontrado todavía. Tienen equipos tratando de identificar el origen de ese huésped, esa persona o ese animal intermedio entre el hombre y el murciélago, pero todavía no lo conocemos. Soy Batman. Pues sí, pues sí. Hemos vuelto a suspender, macho. No pasamos de fase. ¿Y sabéis por qué? Porque somos subnormales. Y por eso este es vuestro programa. Y por eso vuestro subnormal favorito está aquí esperando para que le demos entrada. Don Coto Matamoros, buenas tardes. Buenas tardes, pedazos de subnormales. Buenas tardes, pedazos de subnormal. No pasamos. Buenas tardes, Fernando. No pasamos la fase grupos. Nos han eliminado otra vez. Es aconjolante. Por ser unos hijos de puta los que nos van a quemar el pelo con piedras. Escucha una cosa, desde que hay bar no pasamos de fase. No pasamos. Nos tienen jodido, bueno, de octavos. Es aconjolante. Es una cosa increíble. Es alucinante, pero alucinante. O sea, hay datos que son absolutamente escalofriantes. El nivel de contagio en Madrid es inferior al nivel de contagio, por ejemplo, por ejemplo, del País Vasco. Entonces, yo... ¡Ecane! ¡Ecane! Debe ser eso, porque es una matemática especial o algo. Y luego, pues, he vuelto a mi lugar habitual, que es el retrete, para cagarme en la puta madre del consejo ese técnico. No, porque realmente, bueno, me voy a cagar anónimamente. No sé en quién me voy a cagar, en nadie el anónimo, pero ahí tenemos. Madrid, Barcelona y las capitales de Castilla y León seguirán en la fase cero. No, no, y veo aquí... Sanidad no tendría que aclarar los criterios para no acceder al cambio de fase. ¿Qué criterios? Si no se saben los criterios. Debe ser un criterio extraño. Debe ser un criterio político. Una cosa, una cosa. Porque no tiene sentido, la verdad. Hombre, Cotto, ¿cómo va a ser un criterio político? Hombre, el gobierno lo que estará es velando por la seguridad de los madrileños. También es verdad. Yo creo que soy muy mal pensado. Soy muy mal pensado. Porque tú eres un fascista, tú eres un fascista que estás con tu historia. Mira, mira, aquí tenemos, aquí tenemos, por ejemplo, las curvas... Una cosa muy bonita de ver. Para que veas, o sea, tú ves la curva de una ciudad cuando se enfrenta a una pandemia. Y entonces, por un lado tienes la curva de Madrid, que es cuando no mientes, y que entonces, pues, te enfrentas a una curva, pues, que sube hasta arriba, luego pasa un pico y luego va bajando paulatinamente. Y luego tienes la curva de, dicen los muertos que te sale la polla cuando te sale la polla. Que es la curva de Cataluña. Y entonces eran los famosos dientes de Sierra. Bueno, ahí hay una posibilidad, según vemos, en ese increchendo de la curva, que no sé por qué le llaman curva, porque eso tiene de curva lo que mi rabo. Pero vemos que sube, yo creo que deben estar aplicando la eutanasia, porque de otra forma, uno no entiende, no entiende esa aceleración, ¿no? Es decir, es increíble. Claro, es que se ve que los asesinos, los asesinos de ancianos se van pasando por las residencias los lunes, miércoles y viernes. Y de ahí vienen las dos picos. Debe ser eso. Esa subida que es un tanto absurda. Y como os explicáis que Castilla y León, con seis muertos, no pase de fase, Madrid tampoco, con 19, y Cataluña 131, solo se quede Barcelona sin pasar de fase. Porque esto ya te digo que no obedece a ningún criterio político. Esto obedece a una norma que yo creo que bien las pudiéramos atribuir a, quizá, en los COVID. O una cosa así, ¿no? Efectivamente. De otra forma, no... Efectivamente, sí, señor. Ahí has dado con la... Era lógico que el referente de la izquierda, que el referente de la izquierda, que el Jorgito Javier, le prestara ayuda logística al gobierno. Le dejara el loco bingo. Entonces, les ha dejado, pues, efectivamente, el loco bingo para que apliquen su algoritmo, su algoritmo para ver quién pasa, quién no pasa. O sea, es así de simple. Exactamente. Exactamente. Claro, tú pones el de repente. Pues tú dices, venga, empezamos a ver quién pasa y a ver quién no pasa. El loco bingo. Hola, buenas tardes. Bienvenidos al Festival de las Fases. Fase 0, fase 1. ¿Cómo lo sabemos? Fácil y divertido. ¿Con qué? Con el loco bingo. Veo, veo, veo. Veo, veo que has cambiado de crema. Veamos. Castilla, La Mancha y Madrid. Comenzamos el análisis. Tenemos una razón. Tenemos dos razones. Tenemos tres razones para pasar de fase. La cuarta razón. Y hacemos rápidamente un resumen de las razones. Aplicamos loco bingo, aplicamos loco bingo, aplicamos loco bingo, aplicamos loco bingo. Y vamos a ver el resultado. No, no pasáis, no pasáis. No pasáis, por cierto. No, señor, no, señor. Acabamos de... Es que no tiene el suficiente lubricante. No, no se va a poder pasar de momento. Bueno, vamos a ver, porque hoy hay que felicitar a los madrileños porque es San Isidro. Sí, señor. Y uno de los residentes en Madrid es un argentino muy especial. Ah, una persona muy especial. Y tenemos España en el top de los que hunden su economía y no salvan vidas. España es el país que menos salva vidas y más destruye empleo y más jode su economía. Ahí lo tenéis. Por si tenéis dudas de la validez de este gobierno. Pero no sé también por qué os preocupáis. Porque tenemos también al ministro Garzón, que es el ministro de Consumo, que nos va a sacar de esto. Porque ayer el ministro Garzón hizo unas declaraciones maravillosas donde dijo, bueno, vamos a ver. Es que, claro, la economía de España está basada en temas sin importancia como puede ser el turismo. El sol. Vamos a ver, el turismo. ¿Tiene razón? ¿A quién cojones le importa el turismo en España? Tiene razón. Tiene razón, Garzón. Es que es verdad. Tiene razón. Yo no sé por qué se ha enfadado tanto la gente. Vamos a ver. Con capacidad de competir. Y el diseño institucional de la Unión Europea tiene una falla muy grave y es que eso no lo corrige, sino que incluso lo agudiza. Y nos lleva a un país que se ha especializado en sectores de bajo valor añadido, la hostelería, el turismo, la exportación de productos poco manufacturados, poco valor añadido, estacionales, precarios. Por ejemplo, el turismo, seis meses el hotel abierto, el otro seis meses no. Al final, eso nos ha llevado a una situación de debilidad estructural que cuando ocurren cosas como esta, pues tenemos menos instrumentos para salir adelante. En política fiscal, pero también en política... Es verdad. Es verdad. Además, además, te voy a decir una cosa, pichón, que tú no has caído. Cuéntamelo. Que en situaciones como esta, pues seis meses cerrados se debería influir menos en la economía, ¿no? Claro. Pero si está al 50% seis meses cerrados. Es decir, yo creo que Garzón es un auténtico genio. Y eso es lo que decís que sí es un hijo de puta, que es un subnormal, que no tiene ni puta idea de lo que habla, que... Fascista. Que es un tipo que defiende una ideología absolutamente trasnochada, excluyente, asquerosa, repugnante, asesina. Un modelo cubano. Todos esos sois unos gilipollas. Sois unos auténticos gilipollas. Unos hijos de puta. Unos hijos de puta muy grandes. Muy grandes. Este tío es un genio. Un genio. Desde que nos descubrió que desde que no hay, desde que no hay competiciones deportivas, han disminuido las apuestas deportivas. Ahora, esto también... Desde ese momento, desde esa iluminación, ¿qué podéis esperar de él? Él tiene mérito... Genial creado. Él tiene mérito porque se ha formado. Pero lo que está claro es que la cosa viene de genética. Porque su hermano es muy listo también, ¿eh? Sí, el de la maniobra. Su hermano, sí, sí, su hermano, el de si no hay dinero, se le da la máquina y se fabrica más dinero. El economista, pues también es una persona molista porque además, ¿qué importancia? A ver, hijos de puta fascistas, de verdad, ya está bien. Ya está bien. ¿Qué importancia puede tener el turismo en el segundo país con más turistas del mundo? Ninguna. 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 Es que no tiene ninguna. Es el 15% del PIB. Eso es una cilipollez. Claro. Eso es una cilipollez. ¿Por qué? ¿Dónde se fue Garzón el viaje de novio? Pero escúchame. ¿Por qué no nos dedicamos a fabricar coches mejor? ¿Eh? Por ejemplo, o a fabricar barcos o a fabricar fragatas para Estados Unidos. Pero igual viene algún hijo de puta y jode el contrato. Por hablar de más. ¿Sabes? La Nissan se nos pide, la Renault. Pero bueno, podríamos traerlo con políticas económicas atractivas, con políticas impositivas, como la que pretende imponer el retrasamental de Pablo... Y digo, retrasamental, perdón, el genio de Pablo Iglesias, que quiere imponer un impuesto a los más ricos. Es decir, a todos aquellos que tengan un patrimonio de un millón, un millón de euros. Es decir, si tú y yo hemos trabajado en nuestra puta vida. Eso no es imposible, pero vamos a suponer que hubiéramos trabajado, que hubiéramos ganado tres o cuatro milloncitos cada uno. Así, por encima. Así. Y yo mis tres millones me lo gasto en putas, en drogas, en viajar, en fin, en cosas que yo nunca me lo gastaría, ¿no? No me lo voy a gastar, pero es un supuesto, es un suponente. Es un suponente. Y tú los inviertes en inmuebles. Por ejemplo. Los inmuebles en inmuebles y te has comprado una casita de un millón de euros. Por ejemplo, eso. Entonces, vamos a ver. Hemos ganado lo mismo, tú has ahorrado. Sí. Has invertido, has ahorrado. Sí. Pues ahora te quitan a ti los impuestos y a mí no. A ti te graban los impuestos y a mí no. Un impuesto añadido sobre tu sacrificio, sobre tu ahorro, sobre tu inversión. Y yo que me lo he gastado o lo he invertido bien, desde luego, por si de algo uno se tiene que arrepentir es de haber invertido en ladrillo, como es tu caso, es normal. Pero, en fin, a ti es al que le van a grabar y a mí. Es una cosa extraordinaria. Es una idea absolutamente justa y es un impuesto maravilloso. Y sobre todo, sobre todo van a trincarme a mí, que estoy jodido. Porque claro, porque al que tiene 20 millones o 30 millones del euro, que sea por el que querría ir este anormal. Ese no los tiene ni aquí. Este te va a decir que por aquí se va a París. O sea, que va a decir, mira, mira, por aquí, Pablito, por aquí. Pero bueno, y qué suerte tiene Pablo, además, que encima su casa se queda justo por debajo del millón de euros. No puede ser. ¿Puede ser? Sí, sí, lo quiero decir. No puede ser. Se está valorada, se tiene un valor catastral de dos millones de euros. Ya, pero bueno, pero él lo pilló justo en un momento muy... Y aparte, como es una zona que la Sierra de Madrid por la zona norte está muy poco valorada, ¿me entiendes? Pues eso al final se fue hundiendo, ¿sabes? Pero el de lo que supo, pues tuvo la suerte de poder invertir en ese momento. Otro que se ha comprado casa en Madrid es el amigo robot. Mi amigo robot. ¿De quién me estás hablando? Estoy hablando de mi amigo robot. De mi amigo robot. El que ha fichado por la Fórmula 1 o va a fichar. Bueno, sí, sí. Vamos a verlo. Vamos a ver a mi amigo robot. ¡Oh! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito! ¡Fui soldado y mira! ¡Ahí lo tienes! ¡Ahí lo tienes! De pasado neoliberal. Echenique era de ciudadanos y apoyaba la guerra de Irán. Esto es una cosa... Pero vamos a ver, pero es que uno va evolucionando, ¿eh? De Madrid, que ratifique, porque no puede ser el alcalde de los ricos. Tiene que ser el alcalde de todos los habitantes de la ciudad de Madrid. Creo que todo el mundo sabe que si la manifestación, por llamarla de alguna manera, que vimos ayer, se hubiera producido en un barrio popular, en un barrio obrero, en estos momentos, toda esa gente estaría identificada y estaría multada. Quiero desde aquí pedir al señor Almeida que ratifique y en que las autoridades actúen. La gente, por supuesto, que tiene derecho a manifestarse, pero hay que hacerlo cumpliendo las directrices de la autoridad sanitaria. No podemos poner en peligro lo que hemos conseguido como sociedad, generando, provocando este tipo de aglomeraciones. Yo fui desgraciada al musa, porque en la década de la pobreira, fui solo, mira. ¿Qué crack? Pues yo creo que sois unos hijos de puta, porque este señor tiene mucha razón. Es una persona que apoya las fiestas populares, como por ejemplo, ¿cuál has dicho que era la fiesta de hoy? San Isidro. 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 A ver, ya está así en Echedique, bailando el Chocu. Es, bien por otro lado. ¿Qué te parece? Me parece cojonudo. ¿Qué te parece como bailando con piscina? Me parece cojonudo, Pichi. Pero Pichi, te voy a decir una cosa, Echeniki. ¿Qué me vas a decir a mí, calvito de mierda? Vienes y me lo dices a la carita. Tenemos pruebas de lo que dice Echeniki es cierto. Porque como tenemos memoria, solo nos tenemos que acordar de las calles de Barcelona. Cero detenciones. Cero. Cero detenciones después de veintitantos días pegando fuego a los contenedores, tirando fuegos artificiales a los helicópteros de la policía y dando hostias a la policía, pero por arroz. Porque aquí quedaron fiestas patronales. Fiestas patronales. Eran las fallas que las habíamos asimilado. Fiestas patronales. Fiestas patronales. Fiestas patronales. Luego he leído un tuit de Echeniki muy bonito que hablaba de palos de golf y la hostia. Yo Echeniki no sé qué tienes contra el golf. Yo tampoco. Porque si tú ya tienes el carrito, hijo de puta. Si no tienes que tirar de los palos, ya tienes el carrito. Hijo de puta. ¿Qué tendréis contra el golf? Puta envidia que tienes de que ya tengo el carrito y puedo bailar el chonis. Anda alborotado contra Almeida porque Almeida le ha dicho que vive en el barrio de Salamanca. Mira, Echeniki. Primero aclárate dónde vives porque tú ya nos has dado dos direcciones. Seguramente tengas el taller en un sitio y la vivienda en otro o sean vivienda-taller los dos. Creo que sí, pero vamos a ver, Echeniki. Te voy a decir una cosa. Tú vives en la guindalera. La guindalera que viene de aquí, de Guindad. Guindalera de Guindad. ¿Por qué no me gusta engañar? Echeniki, eso está muy bien de tu parte porque ahí no eres hipócrita. Te has ido a vivir al barrio que mejor cuadra a tu apellido, la guindalera. Y la guindalera, Echeniki, forma parte del barrio de Salamanca. Entonces, pues, mira, ¿qué quieres que hagamos? ¿Que nos creamos que vives en Fuencarral? No. Esos que tienes otra casita comprada en Fuencarral, Chiquiqui. Que tienes mucha pasta ya trincada. Hijo puta. Que eres un sinvergüenza. Eres un sinvergüenza. 200, 300 metros de Núñez de Balboa, que es donde se concentran. Claro, si se podía ir con el carrito y guindar un palito de gol. Muy claro. Y no me voy porque hay escalones. Que si no iba allí y me liaba a hostias, ¿eh? A mí no me puede. Yo creo que deberían, no, 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 Madrid, gracias a, entre otros, a muchos ayuntamientos, vamos, te permite ir en el carrito. Sin tener que soltar un, saltar un escalón de ninguna acera desde tu casa a la calle Ayala con Núñez de Balboa. ¿Sabes lo que te digo? Que andas y que hech. Que los pases de los semáforos los tienes rebajados. Anda y que te ondulen con la permanente. ¡Pues claro que no reparo! Y las educo yo estructuro, y las saco yo renduro, para gastármelo en mis vicios si te das como un señor. ¡Oh, no! No se diga que no somos tradicionales. Para gastártelo en tus vicios y no tener que pagar impuestos cuando te hagas más mayor. Pues claro. ¿A qué es el chiniqui? ¿Tú te imaginas a chiniqui en Ciudadanos? ¿Eh? Sí, hombre, sí. Esa no te la cree. Me lo puedo imaginar. Si son, escúchame, si cabe... Son igual de desahogados. Yo lo que no sé es por qué no permanecieron en un partido de desahogados como Ciudadanos. Porque podría haberse ido perfectamente. Es decir, no habría desentonado mucho. Pero escúchame, ¿tú crees que no fue porque le pilló más cerca la sede de Podemos que la del PP? Que si no también hubiera pasado por el PP. Que igual Génova le pillaba más cerca la sede. Pero donde hubiera sido... Donde hubiera sido menester. ¿Entiendes? Porque Chilique, Chilique, es un chulo que castiga. ¿Cómo lo sabes? ¿Cómo lo sabes? Ya vas entrando por el arito, Cotito Matamoros. ¡Andalco! ¡Qué lindo! A mí no me pidas contrato. A mí no me pidas que te dé de alta en la seguridad social. Tú te vienes aquí a limpiar y yo te pago en negro. ¿Por qué? Porque gano cuatro duros y son para mí. No te doy a ti a hacer ahora un contrato para que luego te afilies a la seguridad social. Sí, Nicky. Tú estás exento de pagar lo que te salga de los huevos. Por supuesto. Porque se lo digo a mí, se lo digo a mi tronqui, Pablo. Y le digo, Pablo, que me quieren hacer pagar. Y dice, Pablo, ¿a quién? ¿A mí? ¿A mí? A ti por encima de mi cadáver. Tú te vienes mañana por la carretera de La Coruña. Carga bien la batería de la silla. Eso sí que está un poco lejos. Pero te vienes por la carretera de La Coruña. Y te metes aquí en el chalet la caseta de la Piscite. Y aquí no te cobra nadie nada. ¿Me entiendes? ¿Tú te acuerdas de la Vespa de la Madre del Rey? Claro. ¿No te subieron una camioneta con una rampa que iba así? La de La de La Vespa, la sillita. La novia del picador. Pues Chiniqui tiene una camioneta igual. Nada más que más bonita. Es que de verdad. ¿Cómo es? Él no tiene que cargar. 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 ¿Te molesta mi camioneta también? No, no me molesta. Yo me voy a cargar en tu puta madre. Siniqui, no te la de de Modesto y de cosas que no son, Chiniqui. Que tienes dos casitas en Madrid, Chiniqui. No te jodes. Pues le echaremos él, Zalbermú. Y yo me lo tomaré a tu salud, Chiniqui, que veo que te ha de parcar. Y yo a la tuya, pobre tón de mierda. Que no vives ni en el barrio Salamanca, ni tienes carricoche, ni tienes furgoneta. ¿Qué es lo que se le va a hacer? Porque te recome la envidia. Uno nace con estrella y otro le hacemos estrella, Chiniqui. ¿Pero qué me vas a poner ahora? No, no. ¿Una de follar? Que te doy un beso tornillo, Chiniqui. ¿Qué es lo que a ti te gusta? Los besos de tornillo. ¿Qué es lo que a ti te gusta? ¿Qué es lo que 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 te gusta? ¿Vale o no vale? Vamos a hablar de otro tema que ya me está cansando el acento de los madrid. ¿Eh? ¿Qué más tenemos? Creo que nos quedemos en Madrid. Ah, bueno, que tenemos aquí a mi amigo el alcalde. A ver qué dice. Bueno, decía que Pablo Chiniqui me votara, porque como vive en el barrio de Salamanca, supongo que será de los ricos que me vote. ¿No? Pablo Chiniqui no vive en el barrio de Salamanca. Tengo la seguridad de que vive en el barrio de Salamanca. Agradezco la confianza, entonces, que Pablo Chiniqui depositó en mí en las últimas elecciones municipales y espero no haberla defraudado. En todo caso, creo que quien siga la trayectoria y las declaraciones de Pablo Chiniqui sabe perfectamente que es una persona que en estos momentos no aporta, que en estos momentos no construye en la sociedad, que en estos momentos no es capaz de tener ninguna capacidad de diálogo, de consenso ni de acuerdo. Y por tanto, yo desde luego, de las personas que no aportan en este momento, trato de prescindir y no hacer declaraciones. Pero le agradezco que sea de los ricos que me haya votado por vivir en el barrio de Salamanca. Pues ahí queda dicho. ¿Sabes lo que te digo, Almira? ¿Sabes lo que te digo? No te jodas, a mí, alcillitas, le va a venir el almuerzo. No te he pedido decirle que si vivo donde vivo. Vivo donde me sale la rueda. Pues creo que vamos a continuar hoy en Madrid por ser San Isidro. Cuéntame. ¿Y entonces qué ha pasado? A ver. Vamos a ver. Sin duda, creo que la presidenta da las explicaciones, en primer lugar, de por qué fue a un Juan Aparta Hotel. Por cierto, circunstancia no distinta a la de otros presidentes de comunidades autónomas, como Quintorra, al que se le habilitó una estancia, creo, en una dependencia de la Eneleitat o a la vicepresidenta del gobierno. Y no lo critico, que se le habilitó una estancia también por parte del gobierno. ¿Eran espacios públicos esto, alcalde? ¿Eran espacios del Ministerio de la Generalitat? Espacios públicos pagados por todos los contribuyentes, a diferencia del Aparta Hotel que se paga Isabel Díaz Ayuso de su bolsillo, que también es una diferencia significativa. Marc, no es lo mismo que lo paguemos todos, siendo espacios públicos, que lo pague Isabel Díaz Ayuso de su propio bolsillo. Mira, ahí ha estado bien el alcalde aclarándole a ese imbécil, Marc, se llama, porque hay que ser imbécil para atribuirle al espacio público la calidad de pertenencia. De la administración, sí. Mira, subnormal, todo lo que es público, bueno, ya te lo han explicado, al quien pertenece precisamente por ser público, es al ciudadano. Subnormal, que además es el que lo paga y el que lo mantiene. Y no vamos a estar ya, bastante, nos estáis robando con vuestros putos sueldos, vuestras putas dietas, vuestras putas pensiones vitalicias, para que encima os tengamos que pagar el apartamento, hijos de puta. No, pero a Marc le hubiera parecido mucho mejor que se hubiera ido al Palacio Real, por ejemplo, que está vacío en la Plaza Oriente. Es un espacio público. También. Yo soy la presidenta y digo, pues Marc tiene razón. Que me preparen un apartamentito de 700-800 metros cuadrados en el Palacio Real. Y así, al erario público. Que el dinero, el dinero, y os lo dijimos hace tiempo, chiqui, chiqui, te lo digo, el dinero no es de nadie. El dinero público no es de nadie. El dinero público es para disfrutarlo. Que tú no lo sepas disfrutar. Que tú no lo sepas disfrutar. No, 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 que no lo sepas disfrutar. Es que no lo comprendo. No comprendo el concepto del público privado. Es una cosa que dice... Joder, pues es muy sencillo. Ya. ¿Cómo te lo voy a explicar? Vamos a ver. Es que yo soy un subliminal. Vamos a ver. Lo privado mío es mío. Lo privado tuyo, depende de lo que tengas, una parte es mía también. Y lo público, todo lo público también es mío. Joder, ¿qué parte no entiendes? Ahora sí, es que ahora, si me lo explicas así, así sí lo entiendo. Joder, pero vamos a ver es que... Así sí lo entiendo. De la otra forma no lo hubiera entendido. Explicándomelo así, y así tiene que ser, como lo entiende Marc, pues sí. Vamos a ver qué tenemos por ahí. Fernando, a ver si nos vamos de Madrid o seguimos en Madrid. Lo haré en un sitio con unas banderas y en un sitio digno, por ejemplo, con la foto del rey y en un sitio que sea institucional. Bueno, insisto, como haría cualquier presidente autonómico, y no sé por qué, yo tengo que ser tratada de otra manera. Lo que está claro es que este hotel, todo el mundo sabía que estaba en él, todo el mundo conocía mi situación. Solo faltaba saber el sitio para plantarme las cámaras e intentar buscar una imagen, y el propietario para intentar denostrar su imagen, que es algo que acostumbran a hacer ustedes con demasiada frecuencia. Yo voy a decir una cosa, aquí lo único raro que ha habido ha sido un contrato que se ha subido, casualmente mal puesto, y que se ha enterado justo un periodista, y en el momento en que lo ha conocido lo han descolgado a unas horas extrañas. Y, por supuesto, para ello abriré una investigación interna en la Comunidad de Madrid. Pero no pretenda, desde luego, que les dé más explicaciones de lo que yo hago con mi vida, y lo que hago yo con mi presupuesto, y desde luego cuando no está cargado el horario público. Dígale a su jefe y al de Podemos que yo no soy como ellos, ni betas black ni mansiones pagadas por el tesorero de mi partido. Y otra cosa le diré, lo que ustedes están pretendiendo es deshacer mi relato. Que IFEMA ha funcionado bien, le tienen que poner la foto final. Que hoy ya tres millones de madrileños van a recibir una mascarilla de calidad, porque el gobierno de España ha sido incapaz de proteger a la población. Nos tendremos que meter con el envasado, con las bolsitas, a ver si causamos un poquito de temor. Que ustedes decían que, como iba a traer yo dos aviones, traje 10 aviones, con mi gestión, y nunca con la ayuda de sus liberados sindicales, 300 en casita, y propagándose por los medios de comunicación para poner a parir a este gobierno con el dinero de los ciudadanos. Ya se podría haber puesto la mascarilla y haberse ido a trabajar. Así que díganme otra cosa. ¿Dónde están 296 millones de euros que ha malgastado el gobierno de España en compras defectuosas? ¿Dónde está usted para denunciarlo? Y otra pregunta. ¿Dónde está la consejera de Sanidad del gobierno de Aragón? ¿Qué ha tenido que dimitir por mofarse del material sanitario que no ha sido capaz de darle a sus ciudadanos? ¿O díganme dónde está la directora de Salud Pública del Ministerio de España, que lleva dos años desaparecida? ¿Dónde está esa señora? ¿Por qué solo se mira a este gobierno cuando pasan cosas normales en una administración, un pase de fase? ¿Eso es todo lo que ustedes tienen que intentar echarme en cara? Pues la nueva persona que está al frente lo va a conseguir con una estrategia de desescalado que va a ser otra vez copiado por el gobierno de España porque no tiene rumbo y siempre copia o ataca indiscriminadamente a este gobierno. Gracias. Yo tengo que aplaudir a Ayuso. Lo siento mucho al que le moleste. Bueno, ¿qué cojones voy a sentir? Al que le moleste, que se joda. Es decir, ha habido una gestión ejemplar de esta mujer. Ejemplar. Ejemplar. En una crisis desbocada que se le ha... Ahí hemos visto antes la curva. Y esa es la prueba más evidente de cómo se ha gestionado en Madrid. Yo creo que ha sido absolutamente ejemplar. Ha tenido en contra al gobierno. Sigue teniendo en contra al gobierno. Es decir, lo que le falta a esta mujer es la frialdad, por ejemplo, que ha tenido Donald Trump. Pero yo a esto se la preparaba bien gorda. Mi pregunta es una... ¿A quién le molesta más, a Pedro Sánchez o a Pablo Casado? Le molesta más a Pablo Casado. Pero Pedro Sánchez lo que pasa es que tiene esa inquina hacia alguien que ha quedado muy por encima de él. O sea, que está a años luz. La gestión de Pedro Sánchez, evidentemente, solo hay que, bueno, repasar el discurso de Ayuso y ver esos 265 millones en material defectuoso. Más todo lo que ha desaparecido en comisiones. Más cómo se han elegido las empresas adjudicatarias. Es decir, es un escándalo de tal dimensión que no debería haber un solo español que defendiera la gestión de este puto gobierno que está al servicio del Deep State. Estos son todos una panda de golfos. Y lo que más le jode a un golfo es que alguien demuestra que su gestión es una puta mierda y que se puede hacer de otra manera bien distinta. Pero hay que atacar a esta. Y esta molesta a todo el mundo. Molesta en su propio partido, molesta a los partidos en el gobierno, pero de una manera, vamos, que los saca de quicio y molesta o empieza a ser una presa a la que hincar los dientes o hincar los colmillos de esas mierdas, de esas higienas que son ciudadanos. Tiene todas las de perder. Y yo creo que los madrileños deberíamos posicionarnos al margen de ideología. Yo no convulgo con la ideología del PP ni muchísimo menos. Todo lo contrario. Es decir, yo creo que son enemigos de la sociedad. Pero yo me rindo ante esta mujer que ha sido capaz de hacer cosas como el IFEMA, que han sido un ejemplo no solo para los españoles, para el resto de los españoles, sino para el mundo en general. Yo te diría que a lo mejor lo que llega es el momento de la revolución. A lo mejor es el momento de pasar de la fase cero a la fase cinco. No, no, es que a lo mejor es el momento en que o bien ella o bien Almeida nos llame a las calles y que pase lo que tenga que pasar y que tú digas, bueno, pues vamos a ver. Es que incluso han sido tan absurdos en esta desescalada, han sido tan absurdos en el análisis de cómo ha sido el virus, vamos a ver, si es que tú puedes perfectamente llamar a la gente de menos de 50 años a la calle y te aseguro que la incidencia dentro de la curva va a ser insignificante. Nada, va a ser cero. Va a ser cero. Pero claro, ¿para qué te vas a poder analizar la incidencia por edad para poder diseñar una desescalada? No, hombre, no. ¿Para qué vas a poder hacer eso cuando tienes otros métodos mucho más científicos? ¿Me entiendes? Es que es ridículo. O sea, que en las fases de desescalada no se haya contemplado ni la edad, que no se hayan contemplado una serie de baremos y que no sepamos quiénes son ni por qué y te digan, no, no has pasado, no has pasado. Pero oiga, ¿por qué no he pasado? ¿Por qué no he pasado? Y bueno, pues tú lo sabes, es muy sencillo. No has pasado porque no has dado los baremos necesarios para pasar. ¿Sabes dónde? ¡En Locobingo! ¡Hasta mañana! ¡Adiós! ¡Adiós! Lo que tenemos muy claro con esto es que lo que entendemos por chavismo es una manera especial de hacer y de pensar. Y hay un legado transversal del presidente Chávez. Hay un legado que nos va a iluminar a todos. Cuando no sepamos qué hacer, preguntémonos, ¿qué haría el presidente Chávez? Cuando no sepamos qué pensar, preguntémonos, ¿qué pensaría en esto el presidente Chávez? Decíamos en un programa en España con esa derecha terrible que no nos da miedo pelearnos y que ustedes dicen, gracias, Monedero, por ayudarnos a pelear en España defendiendo al presidente contra esa gentuza. Y yo les digo, no, gracias a ustedes por permitirme sentirme más digno defendiendo al presidente Chávez contra esa basura mediática de mi país. Y yo les digo, no, gracias. Gracias.